Vuelve a temblar toda la tierra, pero la humanidad no siente ese daño, lejos de la realidad, cada paso es un impacto que ya nada puede frenar. El cielo es la grande, tú vas a ver que no lo podemos ver, solo puedo pensar en un fuego mental, arrasando lo que ves, no quedarán instantes, quiero imaginar que vas a ayudarme a cambiar este final, no lo puedo soportar. Caminar, tenemos que salvar, seremos todos juntos y así lo debemos decidir, que de todo es posible que te darás lugar a lograr, que unimos nuestras manos y no paramos a lograr. Y hoy en el que tú serás, aire, tierra y al mar, cada ser por llegar, a ocultar un lugar, jamón pues una criminal, donde pues no soñar, hay que dar mañana para el mundo salvar. Puede ser que vuelva a amanecer y la luna no se marche Puede ser que el agua y la fe se consuman casi a la vez Vuelas con la vida hoy, debajo de la ilumina donde ahora estoy Pues dime, ¿cómo harás cuando ya no quede más? Para no dejar, no querremos descanso o no Queremos todos juntos y los pey Que eres como el fliegue Si no eres cada uno, ny Google es nuestros hermanos Y no para losarte lluvia Yo seré, tú serás, aire, tierra y el mar